En las dos exposiciones de la mañana lo que escuchamos fue un análisis que se basaba principalmente en una situación actual que, dado su agritamiento, nos permite verla con mayor claridad que tiene que ver con lo que en otra organización y en otro análisis se le llamó el apartheid social de la política chilena, el apartheid político, esta idea de que lo social queda marginado de cualquier discusión acerca de la forma en que se construye la realidad en Chile. Lo que voy a exponer ahora es, atrás de eso, y ver primero cómo el último ciclo de luchas que hubo en Chile tiene su auge y su desarticulación en los años 80 y de qué manera ese cierre de la política, más o menos desde el año 86 en adelante, y que queda ya definitivamente clausurado en los primeros años de los 90, 91, 92, por ahí, que si bien las cosas en la historia nunca pasan iguales, las mismas cosas pasan a veces más de una vez. O sea, vuelvo a explicarlo bien. El cierre de la política que ocurre a fines de los años 80 es el tipo de riesgo que corre ahora y hoy día el movimiento social. Enfrentarse a un nuevo cierre de la política, a un nuevo reordenamiento de los poderosos que puede volver a suceder, pero que no va a suceder exactamente igual a como ocurrió antes. Por lo tanto, en esta exposición lo que los invito es a los elementos que les vaya entregando, que los vayan tomando a partir de eso, de un análisis donde los hechos constituyen la geografía de un proceso que se puede volver a repetir. Así que, eso. El dilema del movimiento social en los años 80 es un dilema muy parecido a lo que presentaba Víctor en la mañana que tenía que ver con esto de la idea de la huelga social revolucionaria, que es esta idea de que radicalizar el enfrentamiento en una determinada coyuntura va a llevar a que colapse el poder y haya una oportunidad de entrada de los sectores subalternos a la política y por lo tanto puede sobredeterminar ese escenario. Pero, esa visión de que o tenías la salida a, en ese dilema que plantea Víctor más temprano, de que o extendías la lucha contra la dictadura hasta el infinito y hasta en un momento iba a caer, o, por otro lado, te integraba ahí derechamente al sistema en las formas institucionales, que es lo que se le llamó el itinerario del dictador en esos momentos, o te integraba a una de esas dos salidas o no había forma de hacer política. Ese dilema no es un dilema que aparece solo, ni un dilema que por inocente el movimiento popular y la izquierda se plantea en ese momento, es un dilema sumamente determinado por el otro fenómeno más atrás, la derrota de 1973. La derrota de 1973, y ya con esto derechamente parto en la primera parte de la exposición, es una derrota en cuatro términos. Es una derrota política, social, cultural y económica. Primero, una derrota política porque hay una desarticulación orgánica, producto de la represión de las organizaciones de la izquierda chilena. Esto no es solo que hayan matado más o menos tipos de determinados partidos, sino que el tipo de represión que ejerció la dictadura no fue como en el caso argentino, que cuenta con 30.000 desaparecidos en un espacio mucho menor de tiempo que el caso chileno, sino que es un tipo de represión sumamente selectiva, dirigida a las cúpulas de las organizaciones, a sus fuerzas militares, a sus espacios de enlace entre las organizaciones sociales y las direcciones políticas. Por lo tanto, más que una represión dirigida a golpear a los partidos, es una represión dirigida a desarticular a los partidos y a desarticularlos también en su relación con las organizaciones sociales. Es un cambio del modelo social del viejo capitalismo chileno al nuevo capitalismo chileno que su principal desarticulación es social, es esta idea de la despolitización gremialista que se empareja y que logra cuajar con la idea del orden militar, el trabajo y la obediencia, básicamente. Ahí está el primer empalme entre Jaime Guzmán y Pinochet, para decirlo en simple. Es una derrota social porque hay una descomposición de las organizaciones, se suprime la politización que la había caracterizado por lo menos desde los años 40 y 50 en adelante, por lo tanto, las organizaciones sociales ya no tenían que hablar de los grandes temas, sino de sus propios temas, una idea muy gremialista, que las organizaciones se dediquen a sus temas, a preocuparse de lo netamente estudiantil y que no hablen de ningún otro tema porque eso le compete a los políticos profesionales, para el caso de los primeros años de la dictadura, a los militares que estaban reordenando el país. Por lo tanto, es un reorden de lo social en función de lo económico, obediencia y trabajo, como les decía. Es lo que ahora se le ha llamado a partir del texto de Naomi Klein, la doctrina del shock. Es una derrota cultural porque se suprimen todas las imágenes revolucionarias que había demorado en construir el movimiento social. Esto no significa solo que no podáis tener un disco de Víctor Jara en el año 74, sino que no hay ninguna forma de que se produzcan nuevos Víctor Jara, no hay forma en que los discos de esa misma experiencia artística, que era general a todo occidente en ese momento, se siga reproduciendo. Experimentos, o sea, ya ni siquiera experimentos, experiencias, derechamente, que ya había superado la categoría experimentos, como es lo que se plasma en la construcción del edificio de la UNTAP III, después de Ico Portales, actual GAM, que es un edificio que se construye principalmente por voluntarios de la Unidad Popular en un tiempo récord, un edificio que además no se cae como los edificios que se cayeron en el terremoto, se habían hecho, y que casi todo, o sea, las manillas de las puertas fueron hechas por artistas para simbolizar el empuje cultural que está detrás de la Unidad Popular, y que no le pertenece solo a la Unidad Popular, como lo ha dicho Julio Pinto, es de una enorme franja que se le llamó los partidarios de la Revolución, y eso es desde el centro de la democracia cristiana hasta los sectores más de izquierda. Por lo tanto, hay un empuje social histórico cargado de una cultura que es suprimida en 1973. Por lo tanto, la política popular que desaparece en 1973 es una política popular de masas con una cultura popular de masas. Vuelvo al caso de Víctor Jara. Víctor Jara era como seguir hoy día a Justin Bieber, no era como escuchar la música de vanguardia que solo conocen tres tipos porque se prestaron el disco, y que es como, no sé, música rumana ciega, ¿no? Esto era música popular, se tocaba en las universidades, en los carretes. Claro, habían dos mundos juveniles en 1963, el mundo de la nueva hora y los que escuchaban música libre y los que escuchan a Víctor Jara, pero el que escucha música libre también escucha a Víctor Jara. Esa cultura desaparece, y esa cultura va desde el Víctor Jara popular hasta cuando Mata, el pintor chileno más famoso que ha tenido este país, pinta la piscina municipal de la granja, y es un mural que lo taparon con 17 capas de pintura los milicos, y ahora se restauró. Pero a eso me refiero con una cercanía popular de la cultura. Por último, una derrota económica. El neoliberalismo, y esto es una idea que puede ser discutida, y la planteo solo como hipótesis, más que un modelo económico, un modelo social. Gabriel Salazar, que a la hora de discutir política nunca la chunta mucho, pero a la hora de dibujar al enemigo, tiene una pluma muy precisa y un conocimiento muy profundo del capitalismo histórico en Chile. Él rescata el concepto de los Twin Brothers para el caso chileno, que es esta alianza entre el capital financiero y los sectores del rentismo básico, de vender piedritas y frutas, como el caso chileno. O sea, la agricultura del secano costero de Chile y el norte, y sacando primero el ciclo del oro y la plata, después el ciclo del cobre, el ciclo de salitre, después el nuevo ciclo del cobre de la industria moderna, ahora hace el ciclo del lirio, pero es explotación rentista. Eso vuelve a recuperar terreno después del 73. Desapareció el experimento desarrollista, la corfo, el yarur, todo ese mundo. Vuelve esta hegemonía del capital financiero y el rentismo. Y lo que construye el neoliberalismo es un reordenamiento jurídico del país en función de eso, una nueva infraestructura del orden de lo social para eso. Esa es la última derrota porque todas las otras derrotas necesitaban esa base material de cómo se ordenaba el país económicamente, cómo se organizaban los grupos sociales en torno a la producción. Es profundamente alterada, en dos etapas. Bueno, una tercera después con la concertación, pero para este caso en dos etapas. Primero en los 70, con un fuerte choque económico, y después, como vamos a ver, en los 80, con el cierre de las grandes industrias. Por lo tanto, este reorden de lo social va a hacer desaparecer prácticamente todas las bases materiales en las que había construido la izquierda sus posibilidades de avance, su lectura estratégica. La izquierda no tenía como centralidad a la clase obrera, no solo por la impronta del marxismo-leninismo, así cerrado en comillas, del siglo XX, sino porque en Chile era la clase políticamente estratégica que era capaz de detener el empuje de la burguesía, plantearse a sí misma como enemigo o como alternativa de construcción de orden. Con este reorden de lo social, la izquierda ya no puede apelar ni a la vieja clase trabajadora, ni a una nueva cultura revolucionaria, ni a un orden social dispuesto a los cambios. Y ni siquiera ya tiene una posibilidad política de actuar a rostro descubierto, porque, y con esto ya pasó la segunda parte, Gramsci revisaba al Partido Socialista de la clandestinidad, de la primera clandestinidad antes del fascismo, porque Gramsci estaba en la cárcel cuando tuvo que leer eso. Pero antes de eso, el Partido Socialista pasó a una primera clandestinidad. Y él dice que el problema de la clandestinidad es que te impide hacer política que no sea la política de la supervivencia. Porque antes de preocuparte por cómo construir una estrategia de avance, tienes que preocuparte de cómo que no te maten a los cabros, que no te lo exilien, que cómo financiáis vidas de miles de personas que viven vidas clandestinas y por lo tanto no pueden trabajar. Un dato simple para que entiendan eso, la mayor cantidad de plata que se gastaba el Partido Comunista en dictadura ni siquiera era para las armas del frente, era para pagar las vidas clandestinas del frente. Y bueno, a estos muchachos les gusta vivir en el Barrio Alto, a la cúpula por lo menos al frente, entonces había un problema más encima con eso. Pero los partidos se desangran en la clandestinidad, porque tienen que, la primera norma es sobrevivir. Elwin, en 1975, cuando la dictadura veta a la democracia cristiana, y ve que se le viene la represión ahora a él, después de dos años de tranquilidad en dictadura, negociando con la dictadura, Elwin dice que salvar el alma y el cuerpo del partido, esto significa salvar la ideología, pero sobre todo el cuerpo, que no los mataran. Ese es el problema de la izquierda en los primeros siete años de dictadura, por lo menos hasta la Constitución. Cómo evitar que los maten a todos, ya ni siquiera cómo sobrevivir, cómo evitar que los maten a todos, cómo sacar a los dirigentes, en fin. El movimiento contra la dictadura tiene un primer origen. 1980 con la Constitución. Bueno, todos saben que cómo se votó la Constitución fue absolutamente legítimo, no habían padrón electorales, tú sencillamente ibas a cualquier lugar de votación con tu gran identidad y votabas, lo cual permitía un sinnúmero de fraude. De todas maneras, los estudiosos electorales han dicho que probablemente igual hubiese ganado el sí a la Constitución del 80 en un escenario con un patrón electoral justo y elecciones limpias, porque tampoco había posibilidad de hacer oposición. La única propaganda era la del sí. El voto era un voto que tenía el sí y una estrellita al lado, y el no y un círculo. Era absolutamente vacío, era quiere Constitución o no quiere nada. Pero ahí el primer momento es que la democracia cristiana se manifiesta en oposición a la dictadura. Frey hace el famoso, Frey Montalva, hace el famoso como un policanazo del 80, un discurso pocas semanas antes de la elección, que fue el 11 de septiembre de 1980, se votó la Constitución. Frey hace un como un policanazo que básicamente es la primera vez que la democracia cristiana se muestra ya públicamente en oposición a la dictadura y llamando a movilizarse contra la dictadura. Se dice que probablemente a partir de este giro es que se empieza a idear la tesis de matar a Frey. Pero hay dos elementos fundamentales. Este es el primer despegue de la ADC. De aquí no va a pasar nada hasta la crisis o va a pasar muy poco. Pero hay dos elementos fundamentales que comprender del subciclo de los 80. Primero, como les decía, la izquierda está derrotada. No solo en su estrategia de la unidad popular, la unidad popular desaparece en 1980 definitivamente, o sea, todos los partidos firman un acuerdo de que se acabó. Hasta ese momento seguía impregnando. No solo pierde en 1963, como les decía ahí en las características, sino que pierde todo su eto cultural construido en el siglo XX. La preeminencia de la clase obrera, la preeminencia del marxismo occidental, sobre todo la referencia en Moscú. Es una derrota que además viene pasando en la globalidad del marxismo occidental, desde por lo menos en 1956, con la represión a Hungría y Polonia. Después con 1968, que Immanuel Wallerstein lo llama una revuelta de la izquierda contra la izquierda tradicional. Y 1973, no solo fue importante para el caso chileno, sino también para las salidas del tercer orden, que en esa época era la tercera vía, a lo comunismo italiano, que era esta tesis que no era ni la socialdemocracia entregada, ni el marxismo soviético estancado en ese momento. Esa tesis que era la vía chilena, que era muy importante para, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano, es también un fracaso de una tercera salida, en ese sentido. Un segundo elemento fundamental para analizar el subciclo de los 80, lo que les decía antes, las bases materiales en que se montaba la estrategia de todo tono de la izquierda, ya están en profunda transformación. No solo han sido disueltas, sino que están transformándose hacia otra cosa. Las capas medias que se van a movilizar después de la crisis del 82 son las mismas capas medias que el 78 compraba en los utilitarios Suzuki. Estos furgoncitos que parecen pan de molde, gracias al dólar fijo, gracias a todas las medidas librecambistas de la dictadura, y era una clase media que estaba muy feliz con la dictadura a fines de los 70. No era la mayoría, ni porque sea capa media es un tercio de la población chiquillo. O sea, es obvio, pero siempre hay que sacarse eso de la análisis. Solamente son las capas medias. Los sectores votantes de la ADC, los que habían traicionado a Allende hacia el final de su gobierno. Esos sectores están muy felices con la dictadura a fines de los 70. Pueden emprender, pueden tener negocios. Con la crisis del 82 eso se revienta. La crisis del 82, yo no soy economista, pero voy a tratar de explicar en simple su efecto en la política. La crisis del 82 tiene un efecto puntual, primero, en lo que queda de la militancia de izquierda. Hay que acordarse que a todos los dirigentes sindicales están perseguidos, los militantes de la fábrica también son perseguidos, muchos tienen que ir. Por lo tanto, lo que queda es todavía una historia de la clase obrera, pero sin agentes políticos que son capaces de convertir esa cultura en una fuerza dinámica, capaz de enfrentarse a la dictadura. Eso está muy dañado. Lo que queda es la ADC, en la fábrica. Pero en el 82 la mayoría de las grandes fábricas son cerradas o empiezan un lento proceso de crisis que va a terminar por sacarla. Dos ejemplos de la cultura popular que lo grafican. Cuando a Juan Herrera lo echan de los textiles y llega llorando a la casa. O pueden ver la última película que salió sobre los prisioneros, cuando al papá de Miguel Tapia llega llorando a la casa porque lo echan. Eso pasa, y eso pasa, es un fenómeno muy grande, porque no solo es la pérdida de la pega, sino la desarticulación total de la cultura obrera en Chile. Eso va a generar una crisis, lo voy a ver más adelante, una crisis de masculinidad fuerte en las luchas sociales en Chile. Todos los que estudian género es uno de los temas que menos estudian. Pero es que en Chile los obreros primero son derrotados políticamente, después son perseguidos. Después las organizaciones políticas profundamente masculinas son aniquiladas. Y lo único que queda es el soporte en las poblaciones de las mujeres, porque los obreros más encima ahora ni siquiera tienen pega, ni siquiera pueden ser el macho proveedor que pone la plata y el plato comía arriba de la mesa. Es la mujer la que se echa el hombro la vida en los años de la crisis, en las poblaciones, sus maridos son cesantes o están en el POS recibiendo miseria. Por lo mismo está el protagonismo poblacional en las luchas de los 80, por lo mismo está el protagonismo femenino, por lo mismo el protagonismo de organizaciones de base que están muy relacionadas con el mantener el hogar, comprando juntos, las ollas comunes, esas son cosas muy femeninas. Y por lo mismo también hay una pérdida de peso de las organizaciones históricas de la izquierda chilena en la lucha social de los 80. Pero así todo, antes de la crisis y hacia fines de los 70, sobre todo gracias al boom económico, hay una recomposición política de la izquierda y de la democracia cristiana. ¿Por qué es importante la democracia cristiana, chiquillos? Ni el movimiento estudiantil, ni el movimiento campesino, ni el movimiento de pobladores fueron hegemónicamente de izquierdas. Nunca. El movimiento de trabajadores tal vez, solo tal vez, y hacia el final de, después del 64, con un importante impronta de la democracia cristiana. El movimiento de pobladores siempre tuvo una presencia fuerte en la Iglesia Católica, y también de la democracia cristiana, pero la democracia cristiana operaba muchas veces a través de la Iglesia, de la población. El movimiento campesino tuvo una preeminencia histórica de la izquierda desde 1919 en adelante, pero la reforma agraria, el fuerte impulso de la reforma agraria de la democracia cristiana, le dio una fuerte presencia ahí. El movimiento estudiantil, a eso si quieres saquénse de la cabeza, nunca fue de izquierda. Fue de izquierda desde como el 94 en adelante. Antes de eso fue de C, y la izquierda era una fuerza marginal. En la Chile, con suerte ganaba el PC, le ganaba, y con toda la ropa de la Unión Popular detrás, en la USACH ganaba el PC, y el resto del país siempre ganó la democracia cristiana. En los 80 también. Acuérdense que aquí, gobernado en la fecha, la gobernó la concertación hasta el 94, desde su refundación en los 80. Bueno, antes la dirigía a Longueira, pero ese era otro invento. Bueno, como les decía, la UP desaparece en 1980, y la idea del frente antifascista del PC, que era todas las fuerzas contra la dictadura, fracasa, sobre todo por el fraccionamiento del PS, que ya a esa altura está dividido en por lo menos tres fracciones grandes, pero en un total de una decena de fracciones chicas, los comandantes, tercer congreso, no sé, en fin. La izquierda, por otro lado, ha debido vivir en represión, dos direcciones del PC son completamente aniquiladas, o sea, dos comisiones centrales, dos comisiones políticas, perdón, completamente eliminadas en los asesinatos de calle Conferencia. El MIR intenta la operación retorno a fines de los 70 y principios de los 80 y es barrido también, aniquilado, lo que le queda a fuerzas centrales eliminado, y ya no tiene la chapa de Moscú para seguir obteniendo dinero, armas y financiamiento, que es lo que cuesta mantener una lucha armada, la clandestinidad y todo eso. Y en la democracia cristiana hay un giro hacia la oposición, como les decía, pero ya no dirigido por los sectores que a los Frey tenían una oposición más fuerte hacia la Constitución, sino ya por este binomio de la transición que va a ser permanente, Elwin y Benninger. Benninger fue rector de acá, de la Chile, antes del 73. Benninger es un tipo muy fascista, muy siniestro, bueno, murió, así que no es, era. Elwin también, pero Benninger era, Elwin es el personaje público, Benninger es un cerebro muy siniestro. Ellos dos son los primeros que empiezan a decir al principio de los 80 que aquí hay que cerrar la discusión sobre la Constitución y su legitimidad. Lo dice en un seminario, en plenas protestas, que hay que aceptar la Constitución del 80 como un hecho. Y es una tesis política de la cual se va a poner toda la democracia cristiana desde, insisto, en pleno periodo de las protestas todavía, no en su decaer, y de la cual se va a poner paulatinamente detrás el mapu, no el mapu lautaro ni los mapus, esos mapus, sino el mapu, el tronco de la transición, digamos la iniciativa Brunner, Tironi, Javier Martínez, Guillermo Campero, ese mundo. Se van a poner también detrás de esa tesis para ya, en una tercera oleada, todo el socialismo renovado y al final todo el socialismo. En 1982 llega la crisis, es la crisis de la banca, se desfinancia en la industria, hay una reconversión neoliberal, se aprovecha la coyuntura para la reconversión neoliberal ya de lo que queda del viejo Chile desarrollista. La mayoría de la clase obrera tradicional envía al PEM y al POJ, al programa de empleo mínimo y al programa de ocupación de jefes de hogar. Y hay una radicalización de los pobladores precisamente por eso. Primero porque están muy pobres, no tienen pa' comer, la gente en los 80 comía perro. O sea, la pobreza en los 80 es algo que ustedes no se imaginan, yo tampoco, yo no la viví, pero es algo que nuestra generación, que siempre la ha tocado en alza, siempre hemos estado en la jauja, no se imagina eso, es hambre, que es una experiencia que nosotros no hemos vivido. La crisis de 82 trajo el hambre de vuelta a Chile, algo que había desaparecido en los años 40, 50. Por lo tanto, el campo de pobladores, que era el único sector que no había sido ni reventado por la represión, y a donde llegan a vivir todos los viejos cuadros de la izquierda obrera, es el sector más dinámico de las protestas. La primera protesta es convocada por la democracia cristiana, especialmente por Rodolfo Seguiel y la Confederación de Trabajadores del Cobre en el norte, la Confederación de Trabajadores del Cobre antigua, la de los trabajadores de planta y todo eso, los de los sueldos millonarios. Y convocan una protesta en 1983, el 11 de mayo de 1983, y a pesar de que el protagonismo es de las viejas organizaciones de la sociedad civil chilena, algunos sectores incipientes del movimiento estudiantil y los trajeros del cobre principalmente, durante el día hay marchas rápidamente disueltas, algunos enfrentamientos en los campos universitarios, pero apenas cae el sol de la primera jornada de protesta, que fue una sorpresa para todo el país, lo que sale es la periferia de Santiago y de algunas grandes ciudades a una frase que el mismo Pinochet acuñó, que es el cinturón de fuego. Santiago estaba rodeado por un cinturón de fuego en las noches, que hacía alusión a las barricadas y el corte de luz, y se decía que Pinochet sobrevolaba en helicóptero en las noches de protesta. Entonces, que lo que él veía era básicamente un cinturón de fuego alrededor del centro de Santiago, de todas las poblaciones de la periferia. Las cifras de detenidos prueban eso, prueban que el protagonismo es de estudiantes en el día y pobladores en las noches. Cada protesta, Salazar contata una cantidad de 22 protestas entre 1983 y 1986, 22 protestas nacionales, cada una de esas protestas nacionales tuvo un promedio de entre 3 a 30, 40 muertos. Nosotros quedamos choqueados cuando en el paro el 24 de agosto en la noche matan a Manuel Gutiérrez, era un muerto. O sea, yo creo que los muertos no cuentan por la cantidad, pero cuando matan a 30 personas en dos noches de protesta en distintos lugares del país, por eso yo digo que cuando se juzga la rápida del movimiento popular de los 86, y se perdieron porque eran tontos, o eran amarillos, o no insistieron en esto, hay que tomar en cuenta también esa cosa de que es súper fácil ser valiente cuando lo peor que te puede pasar es que te apaleren en una comisaría. En este ciclo del 83 al 86 hay un par de características importantes de notar. Como les decía primero, el protagonismo popular de los sectores marginales, de los sectores de pobladores principalmente, y los estudiantes. La clase trabajadora, como en tanto trabajador, se mete escasamente, hay que tomar en cuenta que la cesantía, según distintos datos, va entre el 24 y el 30% de la fuerza de trabajo total, lo cual significa que nadie estaba mucho en condiciones de irse a la huelga por el etéreo demanda de la democracia, y arriesgar la pega que era algo que significaba básicamente comer al otro día si es que uno la perdía. Entonces, la clase trabajadora no tiene protagonismo en la lucha contra la dictadura, es muy escaso, y si tiene protagonismo es en tanto sus espacios territoriales, las asambleas de base, o su militancia, no en tanto trabajadores, el espacio político no es el sindicato. Y que las capas medias también empiezan a ser lentamente desplazadas. Estas mismas capas medias que se compran en el utilitario Suzuki en los 70, que abandonan a Frey, lentamente, muy probablemente, empiezan a abandonar la protesta popular. El centro político y la democracia cristiana van a aducir que eso tiene que ver por el carácter violento de la protesta. Yo creo que tiene que ver más bien con una situación de reactivación económica lenta, a partir ya del año 84-85, y por otro lado, lo voy a ver más adelante, con una especie de profecía autocumplida de esos mismos sectores. Empieza también, como lo saben todos desde fines de los 70, principios de los 80, un giro en la política del PC, lo que se le llama el vacío histórico, en la propia lectura comunista, que es esto de que nunca se había tenido una política militar. Está el grupo de Leipzig, que es un grupo de intelectuales, que en los 70 está discutiendo esto, del Partido Comunista, según cuenta Luis Rojas Núñez, que es un historiador que sacó hace poco un libro sobre la vida armada en Chile, desde el mismo 11 de septiembre se empiezan a preparar los primeros cuadros militares comunistas en La Habana, en Punto Cero, que era la escuela que se formaba, por orden del mismo Corvalán, en una reunión que tiene con Fidel el 73. Pero esto no era una política del PC, la política del PC ya del año 80-79, cuando cae el Frente Antifascista, cuando cae la Unidad Popular y se define la política de rebelión popular de masa. La política de rebelión popular de masa no es la política específica del Frente, eso también es otro mito, de que era la idea de que el Frente iba a llegar a convertirse en un ejército regular y iba a derrotar al ejército chileno, eso no es verdad. Significaba una lucha político-social donde la autodefensa de masa tenía un rol protagónico porque tú no podías salir a la calle sin que los milicos te dispararan, por lo tanto había que tener herramientas de defensa. Les mencionaba lo que decía Gramsci al principio, porque es muy ilustrativo para ver que, a pesar de la intención del PC, inevitablemente, la política de rebelión popular de masa deviene en una política muy militarista. Bueno, deviene en una política muy militarista por eso, por los costos de la vida en la clandestinidad, porque es muy difícil explicarle a alguien que ha perdido tres familiares por la represión de que tiene que entender que esto no se trata solo de armas y de matar al enemigo, y porque la expansión social de la política comunista en los 80 es hacia los sectores de pobladores, donde hay una mayor cercanía con la violencia, primero, de arriba y desde hacia abajo, y también porque las condiciones de vida son mucho más precarias, están mucho más desarticuladas, el tejido social es mucho más débil, y por lo mismo la idea de la violencia aparece como una mediación no tan descabellada como si le parecería a un obrero acostumbrado a la negociación normada del sindicato en la fábrica por leyes de trabajo, con plazos, con hojas de rutas, con negociación colectiva. Por lo tanto, hay una radicalización real, por abajo del campo popular hay una radicalización real de la izquierda que no está en la renovación, y, este es el otro proceso que vamos a ver al tiro, una moderación paulatina de la socialdemocracia y también de la democracia cristiana. Según Ricardo Yoselewski, un historiador bien desconocido, yo no sé por qué no se trata, pero probablemente porque hizo su carrera en México, él ha estudiado bastante la democracia cristiana, les recomiendo que lo lean, se escribe Yoselewski con Y, con V y Z y Y, en realidad el apellido, pero busquenlo, los textos son gratis en internet los de él. Él ha estudiado bastante la democracia cristiana, él dice que el tránsito de la democracia cristiana, desde la derrota del gobierno de Frey y el fracaso, porque Frey Montalva asume su propio gobierno como un fracaso después del 67, sobre todo porque le entrega la banda a un socialista, la lectura de ese fracaso lo que hace decir es que es imposible en Chile un protagonismo popular que produzca la integración de los sectores marginales en una sociedad de mercado, pero ordenada, de bienestar, en fin. Con protagonismo popular, los pobres por sí solo, o el campo popular por sí solo, no lo va a pensar. Por lo tanto, necesita que la democracia cristiana sea ese espacio de mediación, y por eso se articula como el partido de las capas medias, no solo por una cosa de ideal, un espacio de mediación entre el gran empresariado y los sectores populares e integrarlo. Ese fue el discurso que motivó que estuvo detrás del golpe de Estado, da para otras discusiones, pero yo sé que lo revisa bastante bien, y ese es el discurso de los 80, empieza un distanciamiento hacia el campo popular dominado por la izquierda en ese momento ya, y un distanciamiento y una prédica de que hay que aceptar el itinerario del dictador. El plebiscito, chiquillo, no fue ningún triunfo. El plebiscito era el itinerario de la Constitución de 1980 que decía que ocho años después tenía que plebiscitarse si Pinochet seguía o no. Por eso, cuando pierde Pinochet en el plebiscito de 88, el fortismo a Pocho le pone el único que corrió solo y llegó segundo, porque el plebiscito no era sí o no a la dictadura, era sí o no a Pinochet como presidente de la República. Esa era la pregunta, digamos, en términos reales de lo que se discutía ahí. Ese itinerario del dictador, de legitimación de la dictadura, y por lo tanto de legitimación de la misma Constitución, y esto de él, que hay que aceptarla como un hecho, empieza a operar políticamente. El primer paso de distanciamiento de la protesta popular de parte de la democracia cristiana, que como les dije, ellos mismos la habían impulsado, va a ser el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un texto que se escribe en 1985 y para hacerlo simple sería como que hoy día escalona, se juntara con Longueira, básicamente ellos dos y pusieron un montón de otros líderes y firmaron un acuerdo en que hay que sacar a Chile de este entrampamiento histórico, de la crisis social, en fin, en fin, en fin. Y vamos a hacer unas pequeñas reformas, vamos a terminar con el binominal, esto aquí, y se cierra de nuevo la política. El Acuerdo Nacional es eso, es un acuerdo del cierre de la política en un momento en que 1985 es el año con más protestas populares del ciclo de protestas nacionales. Por lo tanto, que el Acuerdo Nacional sea en 1985 un acuerdo absolutamente de temor, no a la dictadura. En el año 85 la dictadura ya llevaba 12 años, no había que ser un genio para saber que la dictadura era un peligro. Por lo tanto, el Acuerdo Nacional no es para salir de la dictadura, porque además la dictadura, la única forma de que se extendiera eternamente era que destruyera la Constitución del 80. Por lo tanto, después de 1988, demorando de más o demorando de menos, todos sabían que después de 1988 no iba a haber dictadura o no iba a haber Constitución del 80. No podían seguir las dos cosas. Por lo mismo, la dictadura no es el problema que ataca el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional lo firma, básicamente, Alleman, Harpa, Benninger, Elwin, y debajo de eso un montón de tipos que irían a dar lo mismo. Pero ahí están esas dos iniciativas políticas. Por lo tanto, un acuerdo contra el campo popular, contra la movilización popular. Queda para otro momento discutir si esa movilización popular era capaz de producir un quiebre revolucionario y llevar a Chile al socialismo. En fin, probablemente la historia del mundo no hubiese dado para eso, porque igual llegó la perestroika. Pero hay que entender eso. Y eso es lo que más me importa dejar en claro hoy día, yo creo, por los riesgos que corre el movimiento social hoy día. El Acuerdo Nacional de 1985 es un pacto de los sectores jóvenes, de la vieja clase política. O sea, jóvenes podrían ser en realidad solo Alamán, porque el otro era Harpa, el Winnie, Benninger. Pero es la misma vieja clase política que se opuso a la unidad popular que ahora le tiene un pánico terrible al cinturón de fuego o a otra frase de Pinochet que Santiago arda por los cuatro costados. Ese terror no solo tiene que ver con que el movimiento popular haya alcanzado grados de radicalidad inusitados, sino que también alcanza grados de autonomía que son inusitados. Esa autonomía no tiene que ver con que el movimiento popular se volvió más maduro y de repente dijo Chaco en los partidos. No, tiene que ver con lo que les decían antes. Era muy difícil ser militante. Será muy difícil pasarle a otro compañero y decirle, compañero, milite acá. O compañero, esto es lo que quiere decir el partido sobre esta discusión. Por lo tanto, los alcances sociales en los partidos eran muy limitados mientras el alcance de la politización en la lucha social contra la dictadura en la organización social era mucho más fuerte. Por eso la importancia de la iglesia y todas esas cosas que a Salazar le gusta destacar mucho de los 80, Mario Garcés también, eso del comprando juntos, de que la gente se organizaba para comprar cosas más baratas y así no gastar tanta plata, las mismas ollas comunes, las organizaciones de pobladores. Eso más que ver con una especie de magia popular que ahora que los partidos están derrotados pueden emerger porque antes los partidos eran sus enemigos. No, es una lectura ridícula. Los partidos nunca han sido enemigos del campo popular. Los partidos son el campo popular. La historicidad del campo popular no existe en otro lugar que no sea la izquierda. Yo nunca he visto a organizaciones sociales sacar un libro de su historia. Lo hacen las organizaciones sociales, sacan libros de su historia cuando a los militantes que dirigen esas organizaciones sociales les interesa destacar un aspecto de su historia. Dos casos simples. Madeco, el sindicato Madeco, manufactura del Cobre, tiene una historia de ellos. Es una historia que realza el papel de los comunistas del sindicato Madeco y la hace, ¿quién para esa historia? Un dirigente comunista. La historia de la Universidad Católica Ricardo Krebs. Es una historia para destacar a la Universidad Católica, a la institución. Lo hace la Universidad Católica para felicitarse a sí misma, no, lo hace Ricardo Krebs que es un viejo fascista para defender su universidad y ese modelo de universidad contra la Universidad de la Reforma. La historicidad reside en lo organizado, no reside en una especie de inmanencia popular. La gente, lo popular no vive fuera del organizado, no vive fuera de la lucha, no vive fuera del conflicto. Lo popular solo se define en oposición a lo no popular, a lo elitario. Para volver al caso de esto, el grado de autonomía popular que se había conseguido era básicamente que era una politización no fuera de los partidos, sino fuera de las lógicas partidarias y de politización y de mediación del conflicto político que primero dominaba en el siglo XX. Es decir, la organización social se moviliza, el partido en el Parlamento procesa ese conflicto movilizado y se resuelve a través del Estado. Ahora no hay partido, el Estado es un Estado básicamente que se expresa en la forma de un tipo con lente Ray-Van que le parrilla si es que probable que hay mucho. Por lo tanto, la organización tiene que producir autonomía por necesidad de supervivencia y por necesidad de enfrentamiento. A esa expresión, a esa potencia, porque no es un poder todavía, como dice Solasán, yo en eso estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no es un poder que sea capaz de producir la nueva sociedad, el socialismo del siglo XXI, el orden de los justos, no, todavía no lo, o tal vez todavía no lo podía hacer, tal vez lo hubiese podido hacer después, pero a mí no me compete hablar de las cosas que podrían haber sido, solo las que fueron. Y las que fueron es que hubo un pánico, un pánico desatado. Y ese pánico vino tanto de Alamán como Jarpa, como la derecha lúcida, digamos, y no la locura represiva de Pinochet, pero sobre todo, y ya con esto empiezo a cerrar, de lo que, vuelvo a citar de lo que Solasán le llama la sociología neosistémica, o lo que él mismo le dicen los Turain Boys. en 1985 el Acuerdo Nacional es la expresión política de una reflexión intelectual que viene dándose de 1980. Pueden bajar de la página de Tironi, un libro que se llama La Torre de Babel, de Eugenio Tironi, donde recoge todo su escrito como del 75 hasta como el 82. Y ahí pueden ver ustedes la evolución de un ultrón del Mapu y es de esos ultrones ya, ultrones a ultrones, de los que estaban a la izquierda, de los que creían que había que tomarse las fábricas mañana, al Tironi que todos conocemos hoy día. Ese Tironi es el Tironi que el 85 dice que el campo popular, el que se moviliza contra la dictadura, el que está entregando sangre para que ellos después ganen el 88, solo es anomia, no es capaz de producir nada nuevo. Javier Martínez tiene un texto que se llama no recuerdo el nombre ahora, perdón, Valenzuela tiene un texto que se llama La rebelión de los jóvenes y se producen un montón de textos por Ediciones Sur que era que compartía Benguá con Salazar, de hecho por eso Benguá y Salazar terminan después peleados con todos esos sociólogos, Guillermo Campero, toda esa gente empieza a escribir y a decir que el campo popular no es capaz de producir nada más que violencia sin sentido, lumpen, robo, saqueo y que, por otro lado, las capas medias, los académicos, los universitarios, los pequeños comerciantes se están alejando y que es necesario reconquistarlo. En política, aceptar el itinerario de Pinochet, salir luego a la dictadura, aceptar la constitución del 80, aceptar el modelo neoliberal corregido. Brunner, en 1985, va a decir que el movimiento estudiantil se va a acabar, que el movimiento estudiantil no va a poder ser más político y solo va a tomar temas fragmentarios y en general va a haber toda una opinión de esto, de esta idea de calificar a lo popular como anomia, de calificar al movimiento popular contra la dictadura como anomia. A ver, esta tesis de esto que se llama sociología neosistémica y su importancia en la producción política de la iniciativa de la transición, no es que ellos hayan decidido todo y hayan dibujado una espectacular manipulación y conspiración a los alfates, no, sino que ellos ven que la posibilidad de articular ese discurso, o sea, la posibilidad no solo de decir que el campo popular es anomia, sino que reducirlo a la anomia y que en un momento llegue de decir, ven, esa anomia está, que hay una oportunidad de hacer eso, esa oportunidad se presenta a través del acuerdo nacional, se presenta a través de aceptar el dinero de Pinochet, se presenta a través de aislar a la izquierda con el discurso de la violencia que también es un discurso súper falso porque la alianza democrática que es la DC y el socialismo renovado y el MAPU siempre dijeron que ellos su distancia con el PC era no a la violencia pero la democracia cristiana siempre participó de los hechos de violencia popular que eran los más, no volando torres ni haciéndole emboscadas generales sino con mamá en la calle, los cuadros de la DC nunca echaron, nunca le hicieron el quita a la lucha violenta en la calle en los años de dictadura, ese no era el tema, el tema era eso, era el nivel de protagonismo popular que adquiría una salida política a la dictadura. Por lo tanto, la iniciativa de estos sectores es una iniciativa que dispara hacia atrás y hacia el lado usando la metáfora nuevamente Salazar, que no es una iniciativa que dice miren la realidad esta y no hay nada que hacer, sino que dice nosotros queremos que esta sea la realidad y al que suponga le vamos a disparar y empiezan a aislar al PC, se le quita el apoyo a todas las organizaciones sociales de base, la ONG que trabajaban potenciando la autonomía popular dejan de recibir los fondos de Europa, la democracia cristiana italiana le va a quitar en un momento la plata al Fortín Mapocho, ya a principios de los 90 el diario de la época va a desaparecer y eso que era el diario del partido transversal, era el diario de Tironi, de Cavallo, ellos mismos le van a quitar la plata, los fondos para las organizaciones que manejaban como Garce, Eco y todas esas organizaciones de comunicación de base, de medios de comunicación de base, se les quita la plata, se les quita la chapa de abogados, por lo tanto todos pueden terminar presos fácilmente, por lo tanto esa iniciativa que trata de contatar en los hechos su propia voluntad de desarticular el campo popular con ciertos grados de autonomía, con ciertos grados de politización muy elevados, es una iniciativa que, por eso, esto es lo segundo y con esto cierro, no es que la despolitización cuando siempre es fácil hablar y decir lo que hizo la concentración al terminar la dictadura es despolitizar y desmovilizar al movimiento social y eso es una frase que es como una tesis, o sea, es difícil verificarla porque a nosotros no nos sirve de nada saber que nos pasó eso, lo que nos sirve a nosotros y en esta coyuntura en particular es saber cómo se hizo, por lo tanto, primero, el primer cómo se hizo, para resumir la parte anterior y concluirla, el primer cierre de la política es el acuerdo nacional y es un cierre de la política desde los sectores más politizados de la derecha con la alianza de Benninger con Elwin y todo lo que va a ser primero la DC, después la DC y el MAPU, después la DC y el MAPU y el socialismo renovado y después la concertación ya en forma y es una iniciativa política contra la autonomía del movimiento popular, contra sus iniciativas políticas, contra su propia politización, contra su propia producción de organizaciones y después es un proceso de lo que, de su propia fuerza a su propia organización social, o sea, por ejemplo, en el caso de la democracia cristiana a su propio movimiento estudiantil que lo dirigía, lo conducían sin mayores problemas, también el socialismo con sus cartas estudiantiles más famosas Aguiló, Alejandro Navarro, Carolina Tobá, el MAPU tenía a Víctor Barrueto que era como el secundario que importaba. Van a empezar una iniciativa ya derechamente de decir que esto es verdad, cooperativa va a bajarle el apoyo a las protestas, cooperativa era el medio que uno en vivo y en directo se podía informar de las protestas, cooperativa va a dejar de cubrirla, así que todo ese mito de que cooperativa estuvo en la lucha siempre en los 80 hasta como en los 85, 86, de ahí para adelante es la DC, cooperativa la dirigía Generala de Riagada, así que alguien no sabía eso. Pero también con, al instalarse que la única salida de la dictadura es el aprobar el itinerario de la dictadura y por lo tanto el plebiscito, todo el movimiento social que queda, el que no está aislado, el que no está desarticulado, el que no se le dice terrorista, se le impone un dilema, que es el dilema con el que yo partía, el tema de la Guardia General es indefinida, o te quedáis en la política de la rebelión popular de masa resistiendo la lucha armada hasta que caiga la dictadura en el año decisivo, o te sumáis a la iniciativa del itinerario del dictador y la BNG y elecciones libres. Este dilema estuvo abierto, estuvo abierto hasta tres hechos que ocurren en el año 86, en rápido. Primero, el paro del 1 y 2 de julio de 1986, que es el paro más importante porque es el momento en que el movimiento popular alcanza un grado de autonomía más visible. El 1 y 2 de octubre, a distinción de todas las otras coronas de protesta, es un paro convocado por algo que se llamó la Asamblea de la Civilidad. La Asamblea de la Civilidad eran básicamente todas las organizaciones sociales que estaban en capacidad de firmar un documento en ese momento. Los dirigentes sociales, obviamente, todos eran militantes de organizaciones políticas, no es autonomía de como los partidos, como ya decía, es autonomía tonta, los partidos acá, la gente acá. No, pero el nivel de soberanía que tenían las organizaciones sociales respecto a sus dirigentes permitía que el movimiento social estuviera siempre bien arropado y tuviera una discusión muy dinámica. El paro del paro más grande, el paro que termina con los dos jóvenes quemados en Estación Central, Carmen Gloria Quintana, que termina con su rostro desfigurado y Rodrigo Rojas de Negri que muere, uno de los crímenes más horrorosos que se recuerda a la dictadura y con una cantidad, varias decenas de muertos y por lo tanto también uno de los paros más violentos, de una protesta más violenta que se registran en dictadura, reprimida por el ejército, no por carabineros, de hecho. Ese primer momento va a colocar ahora en el dilema a la concertación, en esa época de la Alianza Democrática y esta iniciativa de los Turin Boys, como les decía, que es el dilema de esto ya se nos viene encima y se puede volver descontrolable. después viene un segundo hecho que es el hecho de que la iniciativa del PC tiene sus dos derrotas sucesivas, Carrizal Bajo le encuentran la arma, el PC al principio lo desmiente y sale a decir que esto es todo un complot del imperialismo y otro de los montajes de la dictadura pero era obvio que las armas eran de ellos y por otra parte viene inmediatamente después, dos o tres semanas después con esas armas el fracaso del atentado de Pinochet tampoco aquí con Pérez decir si Pinochet hubiese muerto o que hubiese pasado el tema es que fracasa y por lo tanto la acción armada de mayor envergadura que intentó alguna vez en la historia un aparato armado que no fuera el ejército de Chile fracasó estrepitosamente no pudieron matar al caballero y por lo tanto la vía armada ya no solo era discutible en términos políticos estratégicos sino en términos ya de viabilidad técnica de capacidad de los cuadros de echárselo al hombro y eso permitió que bueno José Joaquín Bruner sacó un documento dos semanas después que se llama Notas para la discusión después del atentado que dice que se acabó el periodo de la movilización social esto ya no sirve hay un empate técnico no se puede confiar en la lucha social porque eso no va a hacer caer a Pinochet y hay que aceptar la constitución y el itinerario como un hecho y por lo tanto hay que ponerse en carrera franca en vía derecha a el plebiscito y esto aquí los hechos se suceden muy rápido el PC aislado el frente se quiebra porque el PC trata de controlar al frente el frente se quiebra el frente se sale hay unas historias por ahí de unas persecuciones a balazos en La Habana entre Telier que era el hombre de las armas en el PC con Pelegrín y el mundillo de los rebeldes del frente y unos intentos de negociación con Fidel al medio eso es para que busquen ahí hay harto comidillo a los que les gusta el cagüín de la izquierda va a comenzar la perestroika en Rusia es un hecho tampoco no menor por lo tanto va a empezar las primeras ya grandes dudas del comunismo mundial la esperanza del comunismo latinoamericano Nicaragua también empieza a mostrar su signo agotamiento los contras crecen la iglesia católica que le daba la gran legitimidad por la derecha al sandinismo también lo empieza a dejar de lado en Chile Lagos funda algo como el movimiento por las elecciones libre que básicamente toma todo lo que quedaba de la organización social que ya no era de izquierda sino organizaciones sociales que todavía respondían a la concentración pasan a ser masa de maniobra electoral y también aparato electoral o sea apoderados de mesa gente que llevaba a las personas a inscribirse porque recuerden que aquí en Chile habían pasado 15 años que nadie tenía idea de comer una elección explicarle a la gente lo que era de la izquierda lo que era de la derecha por lo tanto lo que queda de movimiento social se va a electoralizar lo que no va a descomponerse y atomizarse en la redundancia de la lucha armada que va a seguir practicando el PC hasta por lo menos en 1989 el PC digamos por una cosa de que no suprimió la lucha armada en sus documentos pero la deja de practicar como partido después del atentado de ahí para adelante el Frente Solo y la nueva organización de la izquierda armada que es el Frente Junio Lautaro que ya es algo que se puede decir prácticamente una organización subgéneris de la izquierda que emerge en dictadura no tiene el Mápu Lautaro no encuentran clajes casi en ninguna forma de la izquierda pre-73 en Chile no hay casi nada que se le parezca tal vez los primeros experimentos del Partido Socialista o tal vez los anarquistas a Antonio Román Román así de la propaganda por el hecho el Mápu Lautaro recupera la propaganda por el hecho ellos tenían la idea de que la lucha armada no tenía que ser cosas de vanguardia sino que tenía que ser la gente entonces juntaban 20 cabros de una población y iban a asaltar una farmacia con palos no con armas para demostrar que 20 cabros con palos podían asaltar cualquier farmacia y robarse todo y por lo tanto la violencia necesitaba cuadros especializados sino que podía ser una práctica popular de masa y después bueno se robaban los condones y repartían los condones porque además tenían un rollo con la sexualidad emancipada cosas de fin de los 80 y de la perestro y de la perestro es que todo eso por lo menos por lo menos entonces hay que definir que del 87 al 90 es la última es la última etapa de la lucha contra la dictadura pero sobre todo son los 3 años en que se se termina por desarmar el movimiento popular del siglo XX primero hay una electoralización brutal del movimiento de masa y eso significa 3 años dedicarse a la elección y 3 años de despolitización pura donde no se discute el carácter social del Estado ni el sentido de la democracia futura nada de eso solamente como ganamos la elección segundo un aislamiento de todo lo que significa cualquier alternativa al neoliberalismo y a la constitución del 80 un aislamiento político un aislamiento económico se le quitan los fondos que vienen principalmente de Italia y Alemania y un aislamiento que después ya va a ser derechamente policial y toda la represión a la izquierda armada del 90 al 93 dirigida por Belisario Velasco Marcelo Chilin Correa y el Guatón Krause y por último se establece ya algo que hoy día es importante que le den más vuelta a ustedes que esta paradoja de la dictadura que es la paradoja de que la dictadura o continuaba la dictadura o seguía la constitución del 80 por lo tanto lo que construye Jaime Guzmán lo dice ya en el 87 Alaman lo decía en el 85 una especie de un movimiento pinochetista sin pinochet he copiado lo de esto de Argentina del peronismo sin Perón que hacía la izquierda cuando se ve traicionado por Perón esto es básicamente que hay que defender el pinochetismo como decía Patricia Maldonado defender la obra del general sin el general porque el general es un estorbo el general no sirve para la democracia el general es bananero el Chile premoderno con dictadores campos de concentración y esas cosas que no se corresponden con un Chile con mol el Chile demócrata tenía que ser moderno y eso necesitaba sacar cualquier redundancia de la dictadura por lo tanto la derecha también sufre su travesía por el desierto del pinochetismo sin pinochet y por eso hacen como que nunca hubiesen estado en dictadura a pesar de que defienden abrazo partido la obra de la dictadura y esto se va a cerrar con dos liturgias cívicas 1988 y 1989 en esos dos años hay tres elecciones la del plebiscito un plebiscito de reformas constitucionales que está entre las dos entre el plebiscito y la elección presidencial y la elección presidencial de diciembre del 89 esas tres elecciones básicamente no cambiaron nada las modificaciones a la a la constitución son modificaciones menores los abogados lo manejan mejor que la constitución del 80 no fuera tan descabelladamente dictatorial y tuviera algo de democracia moderna y hay como tolerancia a la ley de partido y algunas cosas con eso el 88 o sea Christopher Richard Gere vino a Chile de observador del plebiscito Richard Gere o sea había un nivel de consenso internacional que tenía que ganar el no que primero lo bendijo el Papa o sea lo del 88 fue más que una especie de graduación de la constitución que una disputa electoral real es como el momento en que vino alguien y la bendijo esto es una democracia tiene elecciones con padrón electoral y todos la respetan y ni siquiera Pinochet que está loco se atrevió a ir contra eso porque pidearse el plebiscito era pidearse la constitución del 80 entonces ni Pinochet podía contra la constitución porque era era más grande que él y la elección de Elwin es ya la democracia cristiana y Elwin mismo lo dice hasta hoy día la elección de Elwin es el cierre del círculo es cuando dicen mira Chile se volvió loco en 1970 se volvió completamente loco o sea unos tipos querían el socialismo y los otros hicieron un golpe de Estado están todos locos antes de eso había un demócrata cristiano y esa idea de que a todos le dicen que el gobierno de Frey Montalva fue algo así como el socialismo el reino de Dios en la tierra eso es muy DC y ese argumento se tenía que cerrar con que ahora que volvió la cordura ahora que hay una constitución ahora que hay democracia ahora que podemos votar y ni el dictador más loco de los dictadores se atreve a ir contra esa constitución vuelve un DC al gobierno y no cualquier DC el segundo al mando después de Frey Montalva y el DC probablemente el más golpista porque si no saben Frey Montalva se retira de la política porque está deprimido está con depresión casi todos los años del gobierno Allende fue senador en el último tiempo porque se lo rogaron pero es Elwin el gran líder golpista de la democracia cristiana y que vuelva Elwin es eso es la idea de que con la transición lo que retorna es la cordura a Chile por lo tanto cuando mucho del cierre de la política actual y yo rescato algunas de las palabras en la mañana respecto a eso se les van a presentar como madurez cuando les digan muchas de las ofertas del cierre político se van a disfrazar de que esto es lo sensato que esto es lo lógico esto es lo que hace la gente adulta con partidos en serio con organizaciones políticas de verdad no con activitos universitarios se va a disfrazar mucho de eso y a mi lo que me interesa destacar y espero que haya quedado claro la forma en que se presentó el cierre de la política a fines de los 80 no va a ser la misma en la que se va a presentar ahora pero sus dinámicas probablemente van a ser muy parecidas no porque la dominación repita su forma sino porque además son los mismos tipos los mismos giles el Brunner que diseñó la transición del 86 diseñó la LG y está pensando ahora por eso escribe esas cartas del Mercurio con Mariana Elwin de que no se le ocurra educación gratuita son los mismos tipos por lo tanto claro el cierre se puede presentar con otros colores con otros tonos pero se va a presentar con dinámicas muy similares una de ellas es ofrecerse como madurez y sensatez política como lo que hacen los políticos seres eso gracias aplausos 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 aplausos